hola qué tal amigos bienvenidos al top 5 recuerden aquí están las 5 canciones más sonadas durante esta semana en proclama radio muy pronto a través de nuestro facebook van a tener la oportunidad de votar y ustedes deciden qué canción sube y qué canción va iniciemos con la buena música que les trae el proclama del cauca radio la radio de nuestra gente en la posición número 5 se encuentra ozuna haciendo un featuring junto a wisin y esto que se llama escápate conmigo bien y en la posición número 4 de nuestro top una canción totalmente dedicable una ley de como tú de manuel turizo voy buscando una ley como tú la quiero así quiero que te enamores como estoy yo esta vez el príncipe de la bachata sube la posición número 3 prince royce junto a parruco con ganas locas pues tengo unas ganas locas de tocar tu cuerpo de besar tu boca quiero hacerte mía una noche detrás de otra juro que siento en cada momento en la posición número 2 un tema que está bastante bastante pegado j balvin junto a willy william y esto que se llama mi gente continuando la posición número 1 el rey de la bachata romeo santos con imitador aquí es la segunda semana en nuestro top como número 1 romeo santos e imitador aquí en el top 1 y bien esas fueron las canciones más sonadas durante esta semana recuerden que a través de facebook ustedes podrán votar por sus canciones favoritas visita nuestro portal oficial que es radio punto proclama el cauca punto com y comunicarse con nosotros a través de notas de voz o solicitar tus canciones favoritas a nuestra línea whatsapp 323 205 17 72 chao chao